¿Cuáles son las respuestas de lo que ellos consideraron que eran respuestas? No nos convencieron, esa sería la realidad, porque hubo contradicciones. Por ejemplo, que les faltaba refaccionar el lavadero cuando hicimos hincapié de que tampoco había un proyecto de refacción de la cocina. La palabra, la cocina es un caos. Sí, efectivamente no tenían un proyecto, ellos hablaban de una refacción, pero que no está el proyecto. La directora Muniz me dijo, dice sí, pero tenemos carros herméticamente para trasladar los alimentos a los distintos pabellones de que sirven los carros herméticamente cerrados para trasladar los alimentos. Si donde se elabora el alimento es insalubre, no sirve de nada. Entonces, cuando hablan de las casas de medio camino, cuando hablan de capacitar a cuidadoras, cuando hablan de que los hospitales psiquiátricos dentro de 10 años nadie va a pensar en construir un hospital psiquiátrico y que los pacientes van a ser incluidos en un hospital común, ya sea agregando más camas. Entonces, nosotros pensamos, si hoy por hoy, hoy, el día de hoy, los hospitales comunes están desbordados, donde cualquier emergencia lo puede responder de que son colas que hay para ser admitidos los pacientes cuando ellos los llevan a los hospitales comunes, ya hablemos de Maciel, Pasteur, clínicas. Y a su vez, cómo van a ser agregar camas a hospitales comunes y mezclarlos con pacientes comunes, cuando sabemos que el paciente psiquiátrico, si bien no es un enfermo con una enfermedad grave o terminal, pero requiere justamente un cuidado especial. En un hospital común tenemos una narcería, tenemos enfermerías y están todos los implementos de hospital propiamente dicho al alcance de la mano, pero de un paciente común, no de un paciente psiquiátrico. O sea que en eso es que vemos contradicciones o realmente que no tienen bien claro qué es lo que van a hacer. ¿En temas presupuestales adelantaron algo de cuánto iban a destinar a este tema? Nada, absolutamente nada. Estamos hablando de que ellos quieren incluir a la sociedad del entorno dentro del hospital psiquiátrico. Eso es una idea que fueron trazando. También preguntamos sobre los pacientes de los alrededores porque allí sabemos que hay una policlínica donde los pobladores de los alrededores de las colonias van y hacen su atención primaria de salud. Y ellos dijeron que eso no iban a cerrarlo ni nada, pero que ellos fueran contando de que en este momento está funcionando el centro de salud de Santa Lucía, que es algo nuevo, o sea que no es que se le vaya a dotar de más servicios a la policlínica existente dentro de las colonias, sino que vayan pensando en trasladarse a Santa Lucía para su atención. O sea, yo debo manifestar y creo haberlo manifestado en su momento, de que sí estoy de acuerdo porque se ve las refacciones que se han hecho. Bueno, el caso de la escuela y la sala de informática y la de talleres está muy bien, porque eso, ahí está, está muy bien, muy bien, pero yo creo que había prioridades y dentro de las prioridades, sigo insistiendo, es la cocina, sigo insistiéndolo a mí. Después habló la directora de salud mental también de los proyectos que tenían y muy bien, o sea, fue la que yo consideré respuestas más concretas, sí, 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 justamente. Las diferencias y apreciaciones que nos dio la directora Muniz, ella dijo que hay dos funcionarios para cada paciente. Cuando nosotros tuvimos la reunión en las colonias, director, subdirectora y el gremio, como lo dijo Adriana, que estaba representado por mantenimiento, enfermería del Santín, enfermería de Chepare y personal de vigilancia, o sea, el gremio en su conjunto, dijeron que eran 40 pacientes para cada funcionario. Estamos hablando de ahí una diferencia bien, mal entre lo que dice la directora Muniz y lo que dice el gremio, que estaba presente el director de la institución. O sea, acá hay algo que no, justamente, ahí alguien está faltando la verdad.